Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidas a todos y a todas. ¿Verdad? Buenas noches Ingeniero. Buenas noches Rosy. Bienvenida. Vamos a hacer una espera de un minutito en lo que se incorpora a los demás compañeros, ¿verdad? Ya avisé por ahí. Muy bien. Solo habemos cuatro personas, cinco personas en la, en la clase, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Ya que traemos algunas indicaciones generales y además de eso, pues también, pues traemos algunos ejercicios. Así es que vamos a comenzar. ¿Me confirman, por favor, si ven mi presentación? Sí, Ingeniero. Muchas gracias, Karina. Muy bien, vamos a comenzar en esta noche, ¿verdad? Con lo que sería esta semana dos. Hoy finalizamos la semana dos. Recuérdense de que estamos de lunes a jueves, ¿verdad? Por cuatro semanas de ocho a nueve de la noche. Tocando los temas que se encuentran en la plataforma, haciendo énfasis en la resolución de casos prácticos y los ejemplos y ejercicios que aparecen en la plataforma. Como les recuerdo, estamos en la semana dos. Estamos viendo búsqueda y referencia, ¿verdad? Hoy nos toca ver un, una función muy sistemática en el sentido de que lleva un orden y basado en ese orden, ese en el que nosotros debemos de realizar las distintas operaciones que conllevan a, a poder hacer uso de ella. La función se llama función índice y el objetivo es que ustedes sean capaces de devolver el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices, índices, perdón, de la función índice. Que devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? De la clase de hoy, que al final usted pues pueda hacer uso, o sea, aplicar la función índice y este pues poderla poner en práctica para que les devuelva un valor o una referencia de un, de una tabla o un rango. Como les decía, vamos entonces a hablar de la función índice en Excel y es que la función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y el número de columna. Es, en otras palabras, una coordenada, ¿sí? Estamos estableciendo el número de fila, perdón, el número de columna por el número de fila, ¿verdad? Entonces, si establecemos fila 3, columna 5, entonces es específicamente esa ubicación a la que nosotros estamos haciendo referencia. ¿Y qué es un índice? Como todos sabemos, bueno, es por donde nos podemos orientar para ubicar cierto, cierto contenido, ¿verdad? Y no es menos en el caso de el uso de la función índice en Excel. Dentro de esta función tenemos dos formas de uso, ¿sí? Parecidas a alguna por ahí que hemos visto anteriormente en esta semana. La primera es la forma matricial, ¿sí? Que como su nombre lo dice, lo estamos haciendo, estamos haciendo énfasis dentro de una matriz. Perdón. La función H y G. No, es la función. No, es la buscar. ¿Perdón? Es parecida a la que estábamos diciendo, es la buscar. Correcto. ¿Verdad? Tenemos una forma matricial y también está la forma de referencia o forma referencial también, ¿sí? Entonces, la matricial, como bien lo decíamos anteriormente, es a través de una tabla, ¿sí? Y la referencial es a través de argumentos, de algunos argumentos adicionales a lo de la forma matricial. Bueno, vamos a ir viendo paso a paso y de uno en uno los distintos, las dos formas, perdón, que en las que se puede trabajar esta función. Veamos. Primero, la forma matricial de la función índice. Y es que en su forma matricial, la función índice en Excel nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que hayamos especificado. Y en este caso, la sintaxis de índice es la siguiente. Nos pide matriz, que en este caso sería una tabla, número de fila, número de columna. Bueno, yo siempre lo hago al revés. Número de fila y número de columna. ¿Ok? Y la intersección de ellos es al que estamos haciendo referencia, a la redundancia. ¿Verdad? Entonces, en su forma matricial, como lo decimos, es porque usamos un rango de celdas o una constante de matriz. Más que todo usamos rango de celdas. ¿Sí? Veamos que necesita tres campos, tres argumentos. Y es que tenemos que necesita una matriz. La matriz es el rango de celda que conforma nuestra tabla de datos. Y esta es obligatoria. Luego tenemos el argumento numfila, que es opcional. El número de fila de la celda que contiene el valor que necesitamos. Y num columna, que también es opcional. Este argumento es opcional solamente si la matriz consta de una sola columna. Ojo. ¿Verdad? De lo contrario, debe especificarse el número de columna de la celda buscada. Entonces, esta puede ser opcional u obligatoria. En el caso de que solamente tengamos una sola columna, entonces esta no es, 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 es innecesaria. ¿Verdad? Este argumento. Y dice por ahí en el apartado que tanto el numfila como el numcolumna comienzan con el número uno que indica la primera fila o la primera columna de nuestra matriz. ¿Sí? Ambos argumentos deben indicar una celda válida dentro de la matriz o de lo contrario recibiremos por error, por error del tipo ref, por referencia. O sea que el valor num, el numfila y el numcolumna son números. ¿Sí? Estamos. Solo son números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco o el mismo, el mismo número dentro de las columnas. Veamos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de la función matricial y tenemos una tabla con cuatro meses y ocho productos. Es el producto uno se vendió entre enero y abril en esas cantidades. Entonces se nos pide que encontremos el producto, el tercer producto de febrero. ¿Sí? Entonces la función es igual índice b2, e9, b2 es desde acá hasta e9 que es hasta acá. Solo incluye los datos. Luego tres es el que es la fila. Entonces sería uno, dos, tres, porque estamos hablando del producto tres y dos, porque estamos hablando de la columna dos. Siempre ven el orden fila, columna. Entonces este número, el primer número después del rango es la fila. Fila tres, columna dos. Siempre se mantiene. ¿Perdón? Fila, columna. Siempre se mantiene ese criterio. En un arrastre, sí. Perdón, ya le entendí la pregunta. Sí. En el argumento dice, para que no se vayan a confundir, primero pide el número de fila y luego el número de columna. Entonces el tres es el número de fila, por eso es que estoy aquí, y el dos es el número de columna, es acá. La intersección de la fila tres, columna dos, es ocho mil treinta y cuatro. Y esa es la respuesta que nos da acá. ¿Sí? Preguntas con respecto a la forma matricial de la función índice. Hay preguntas. Recuérdense que aquí ustedes ven coma, ¿verdad? Pero en nuestra nomenclatura vamos a usar punto y coma. ¿Ok? ¿Preguntas? Este, quiero ver, el índice, primero se busca toda la matriz, se ubica toda la matriz. Después, este, en la fila sería el producto número tres. Exacto. Y la columna sería el número tres. Así es. Y la columna sería el B. Sería C. No, sería C porque estamos tomando desde B2 hasta, hasta E9. Entonces la columna uno sería esta. La columna dos sería esta. Entonces dos es la de febrero. Ah, o sea que ya no es como, como en el buscar B. Exacto. Es totalmente diferente. Aquí le estamos poniendo coordenadas, ¿sí? Número de fila por número de columnas. Y la intercepción es el monto que nos va a mostrar. En este caso, ocho mil treinta y cuatro, que es lo que aparece acá. Producto tres de febrero. Exacto. Producto tres de febrero. ¿Cómo sería entonces la función si yo pidiera producto seis de abril? A ver. ¿Cómo sería? Pueden escribirlo ahí en el chat. Producto seis de abril. Del mes de abril. ¿Cómo sería? Ajá. ¿Cómo serían? Bienvenidos a los que se conectaron, ¿verdad? Gracias por estar participando siempre. Acá con nosotros. Muy bien. Sí. ¿Cómo sería la función, el función índice? Igual índice. Ajá. Abre paréntesis. Correcto. El rango sería de. El mismo. ¿Perdón? Sería el mismo, correcto. ¿B2? ¿Hasta? B2. Hasta E9. A. Hasta B9. ¿La fila sería? La fila sería. La fila sería. La fila sería. La fila sería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A siete. No. No. Solo el número. Solo. Solo sería. Siete. No. Seis. Seis. Porque no contamos la fila donde están los meses. Ah. Ah. Pues sería seis. Ajá. ¿Y de abril? ¿Qué columna? La cuatro. Correcto. Ahí nos lo puso también la compañera Paola. Índice. Paréntesis. B2. E9. Punto y coma. Seis coma cuatro. Allá donde Glenda creo que nos puso cuatro coma siete. Es este. Es seis coma cuatro. ¿Por qué? Porque contamos la fila. Del producto uno. Ajá. Producto uno es una fila. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fila seis. Columna cuatro. Entonces, ¿qué valor nos va a devolver? Siete mil. Setecientos treinta y nueve. Ok. Muy bien. Claudia, por ahí. Hay que corregir ese valor. ¿Verdad? Es seis coma cuatro. Ahí nos lo puso ya Rosy como era. ¿Verdad? También lo puso bien Paola. Muy bien. Excelente. Ojo. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Porque estamos hablando de filas y columnas. Estamos hablando de coordenadas. ¿Sí? Es como cuando hacíamos la gráfica de cartesiana. Del plano cartesiano. ¿Verdad? Que dos coma dos. Que uno coma uno. Entonces, aquí es parecido. Solamente que trabajamos con valores positivos. Ya lo vamos a ver en, creo que en el otro ejemplo está. Muy bien. Entonces, esta es la forma matricial. ¿Ok? Y ahí está la explicación. Exacto. Filas y columnas de la matriz. Donde hay. Filas primero. Columnas. Después. Ya no de la hoja. Correcto. Sí. Exacto. Ya no estamos hablando de las hojas. Estamos contando que a partir del rango que estamos, que tenemos. ¿Verdad? Voy a ver si tengo por acá mi pizarra a la mano. Permítanme. Veamos. Este. Vamos a entenderlo de, de esta manera. Permítanme. ¿Dónde está? Vamos a ponerle pizarra a dos. Permítanme. Hoy estamos en la sesión. Ocho, ¿verdad? Estamos a la mitad. Así es que hay que irnos preparando para el, para lo que es la evaluación, ¿verdad? De, de medio, de medio curso. ¿Cuándo va a ser? Ya está disponible. Desde ya está disponible. ¿Ok? Vaya, muy bien. Ah, permítanme. ¿Dónde está? Aquí se me pide. Ok. Entonces. Yo tengo una. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Y ustedes ahí me disculpan si, si no tiene el mismo tamaño, ¿verdad? Pero es para que ustedes me entiendan. Digamos que tenemos una tabla. ¿Verdad? Que tiene cinco filas. Aquí tengo las filas. Y voy a dibujar. Una. Dos. Tres. 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 Cuatro. Y esta sería mi última, mi última columna. Sí. ¿Cuál es este programa ahí? Bien bonito. Es una pizarra electrónica. Se llama notbootcast.com. Ahí lo pueden buscar ustedes. Ok. No me escribieron de otro lugar. Muy bien. Entonces, decíamos, esta es, aquí sería la columna uno, columna dos, columna tres, columna cuatro y columna cinco. Pero eso es de mi selección. O sea, si yo estoy, esta sería la fila uno, esta la dos, esta la tres, esta la cuatro y esta la cinco. Indistintamente, si yo empiezo desde A1, esta sería la fila uno, la fila dos. Pero qué tal si la tabla está en otra posición, ¿sí? Entonces, ya esto ya no me vale, ¿sí? Ya no me puedo guiar por las filas de Excel ni las columnas de Excel. Me baso por la matriz, ¿sí? Imagínense que empiece en la celda B4, por ejemplo. Quizás, perdón, ingeniero, quizás aquí arriba serían mejor números, las letras, ¿verdad? Para que, o, no sé, aquí arriba para identificarnos con el Excel, o es otra idea que quiere darle. No, eso es a lo que me estoy, me estoy refiriendo, o sea, cuando ustedes estén hablando de la función índice, ¿sí? Nosotros nos vamos a olvidar de las letras que están en las, en los encabezados de las columnas y en los números que están en la, en el lado de las filas. Ok. Vamos a contabilizar. Si esta es mi selección, si yo, permítame, si yo voy a seleccionar. Si, si yo voy a seleccionar cinco filas y cinco columnas, independientemente en la posición en la que estén, yo siempre voy a saber que la columna uno siempre es la primera, la primera columna del lado izquierdo. Si, y que la primera fila, o la fila superior, siempre va a ser la fila uno. Si, indistintamente esté en B4, en A1, en A8, en B15. Entonces, independientemente yo esté donde esté, yo debo de saber que la primera celda de esa, de esa tabla corresponde a la posición columna uno, fila uno. ¿Se entiende esto? Señora, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ok, Adonai, ¿verdad? Así como lo mencionabas tú hace un momento. Aquí ya vamos a entender una fila, una columna, ¿sí? Ya no estamos hablando de la hoja, como decías, como decías tú, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una tabla de cinco por cinco, o sea, de cinco filas por cinco columnas, indistintamente en la posición de donde esté ubicada en el plano de Excel, yo sé que en este caso la última celda es la, en la fila cinco, columna cinco. Yo sé eso. Entonces, si yo quiero ubicar ese valor, yo pongo en los argumentos igual, ¿verdad? La índice, paréntesis, aquí sí ubico la, la, aquí sí ubico el rango de la celda. Digamos que esté en B4, B4, hasta B, C, D, E, F, F4, 5, 6, 7, 8, hasta F8, ¿sí? Entonces, le digo que quiero la, la, la que está en la fila cinco, en la columna cinco. Entonces, este índice me va a venir a buscar de la tabla este valor. ¿Mira? ¿Sí? ¿Se entiende? Esta parte, que es muy importante. Ya no estamos hablando de las ubicaciones en Excel. Estamos hablando de la ubicación en la tabla dentro de su espacio. ¿Sí? No sé qué digan los demás. Rosy. Dije, pero va, digamos, aquí está el cinco. Esa es la fila. Esa es la columna. Ajá. Pero, entonces, digamos que. La del número no se toma en cuenta. La de, la de la izquierda. No. Eso no. No, en este caso, en este caso yo le he puesto números para que me entiendan. Entiendan de, si yo estoy en una ubicación X o empiezo en una ubicación X en Excel, dentro de la tabla es esto lo que me va a valer. La ubicación de sus coordenadas dentro de la tabla. Sí. ¿Sí? Dentro de la tabla. Esas coordenadas son las que a mí me, me van a, a interesar mucho porque basado en eso es en el que yo voy a obtener el resultado que ando buscando. ¿Sí? Es que cuando dijo F, por eso me, me. Ah, no. Ajá. Es que les mencioné. Bien, si necesito un rango de Excel, el rango está porque yo les dije, pensemos que inicia en la fila 1, columna 1, en B4 les dije. Ajá. Entonces, mi celda inicial es B4 hasta, si este es B, C, D, E, este es F. Y si este es 4, la fila 4 de Excel, ojo, de Excel, entonces esta sería, en la fila 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería y 4, perdón, perdón. Esta sería 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estaríamos hablando de que la posición que estamos viendo aquí es F8. Entonces, por eso ponemos acá, B4 y F8. ¿Sí? Porque B4 es el índice, o perdón, la celda de Excel en donde yo estoy haciendo mi tabla. ¿Sí? Si gustan, cuando ya estemos en el ejemplo, se lo voy a, se lo voy a explicar de mejor manera, porque aquí se pueden confundir. ¿Ok? Entonces, dice acá que la celda de 12, de lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Es donde tenemos la función índice que me ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3 y la columna 2 de la matriz. Esta es la matriz, miren, esta es la matriz. Es fila B2, E9. Esa es mi matriz. Entonces, yo sé que la primera es la fila 1, de ahí la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y que en las columnas, la primera, obviamente es la columna 1, la columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces, con esto que le estoy diciendo acá, quiero el valor que se encuentra en la fila 3 de la columna 2. Fila 3, columna 2. Y este es el valor que me aparece. Para no atrasarnos, vamos a ver la forma del índice. Y voy a explicar cada uno de ellos en un ejemplo. Vamos con la segunda forma de la función índice en Excel. Es similar que la anterior, pero con la diferencia de que en lugar de especificar una sola matriz, podemos especificar dos matrices. ¿Sí? Bueno, o más de una, si nosotros queremos. Bajo esta forma, la función índice tiene una sintaxis un poco diferente que en el método anterior. Entonces, aquí decimos la referencia que es el grupo de celdas, ya sea la matriz 1 o más de una matriz, las que van a ir ahí. Luego va el número de la fila y el número de la columna. Y luego establecemos el num area. Pero ese num area, ¿qué es? Veamos qué es. La ref es la referencia de las matrices que tienen los datos. Ya vamos a ver el ejemplo. Luego tenemos el número de fila, que es el número de fila que deseamos obtener y el número de columna de la columna de la celda que deseamos obtener. Ahora bien, el número del área, ya que ref tiene, puede tener especificados varios rangos, como ese es el ejemplo que nos va a enseñar. Entonces, el num area indicará cuál de los dos rangos es el que deseamos utilizar. Si le ponemos 1, sería el rango 1. Si le ponemos 2, sería el rango 2. Entonces, si tenemos más de un rango, solo vamos a contar. Bueno, tengo cuatro rangos y quiero del tercer rango. Entonces, voy a poner en num area el número 3, porque quiero de la tercera área, no de la última, no de la segunda, ni de la primera. Y dice por acá que si num fila y num columna indican una celda fuera de la matriz, vamos a recibir un error de referencia. Veamos el ejemplo. Vean acá. Es la misma tabla, solo que está dividida en dos categorías. Categoría A y categoría B. Bien, entonces dice que se ha modificado un poco el ejemplo anterior para explicar esta función. Y vean, aquí tenemos que están los dos rangos. El rango C3, F8 y C8, F11. Son dos rangos separados por un punto y coma. ¿Sí? Luego dice el tercer argumento o el segundo argumento es el número de la fila. El número de la fila que queremos acá es el tercero. O sea, es el tercer producto. ¿Sí? Luego, el número de la columna queremos el número 2. O sea, de febrero. Pero ahora, ¿de qué categoría queremos? ¿De la categoría 1 o de la categoría 2? Si le ponemos 1, como está acá, obtenemos este, miren, que es el de la categoría A. Y si le hubiéramos puesto 2, entonces nos devolvería como resultado 6,347. Entonces, con ese número podemos seleccionar el, por decirlo así, con qué grupo de matriz queremos trabajar. ¿Con qué rango? Si con el primero de la categoría A o con el segundo, que es la categoría B. ¿Sí? Entonces, ahí es donde decimos de que por eso se tienen mucho más argumentos que en la forma matricial. ¿Sí? Entonces, para que al final, imagínese, si se nos pide, aquí es el ejemplo. Aquí estaba poniendo 3, 2, 1. Aquí. Y nos daba este, 8,034. Que es el tercer producto de la columna de febrero. ¿Sí? Entonces sería 8,034. Pero si le cambiamos este 1 por el 2. Aquí está, miren, 3, 2, 2. Entonces ya no nos devuelve el 8,034, sino que el 6,347. ¿Sí? O sea, que ese 2 significa que es el segundo grupo. Exacto. Si estamos de la categoría 1 o estamos hablando de la, perdón, de la matriz 1 o de la matriz 2. ¿Sí? Si le pusiéramos el valor 3, como dice acá. Perdón. Si le pusiéramos un valor fuera de los que están acá, de los permitidos, nos daría un error de ref, de referencia. ¿Sí? Ahora que ya hemos terminado la teoría, hoy sí creo que con el ejemplo vamos a, a tratar de quedar bien claros. ¿Verdad? Este sería el fin de la teoría. Y vamos a ver si logramos, eh, que ustedes logren comprender porque yo sé que en este momento están circundando sobre sus mentes una serie de, de dudas. ¿Verdad? Entonces, vamos a pasar al ejercicio. Muy bien, ¿me confirman si logran ver mi, eh, mi hoja? Ok, gracias Karina. Gracias Rosy. Muy bien. Tenemos acá el ejemplo 1 de la forma matricial. ¿Sí? De la función índice, obviamente. Entonces. Este ya lo habíamos, creo que se había entendido mucho más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tenemos, ¿verdad? Ahora, el índice, la función índice, tenemos el rango o matriz, que en este caso es toda, toda la tabla, a excepción de los campos de arriba y los campos de la izquierda. Luego, entonces, seleccionamos el número de la fila y el número de la columna que deseamos obtener. O sea, producto 3 de febrero. ¿Sí? Estamos. Entonces, eh, diga, eh, Adonai, lo escuchamos. Y en el caso de que, eh, digamos, de que fuera más fácil seleccionar todo, hasta con los encabezados, ¿se pudiera? Tengo, tengo entendido. Vamos, si gusta lo hacemos para que proveemos. Vamos a seleccionar todo. Acá se nos distorsiona un poco porque ahora esta es la fila 1. Y, perdón, sí, esta es la fila 1 y aquí es la columna 1. Entonces le estamos diciendo fila 3, columna 2. Entonces, fila 3 sería esta, columna 2 sería esta. Por eso nos está dando como resultado 6,400. Entonces, ya no, ya perdimos, eh, como por decirlo así, el, el sentido del plano cartesiano. Que era lo que yo les estaba comentando. ¿Sí, Adonai? Entonces, por eso es que en este caso no hacemos uso de los encabezados, ni los izquierdos, ni los superiores. ¿Sí? No sé si, eh, le contesté su duda o que, o le quedó clara la duda. Sí, me quedó clara. La cuestión es que por si se dificulta, digo yo, por ejemplo, para encontrar cuál es la 1, 1, o la 2, 2, así. No, no hay, bueno, cuando es una tabla pequeña, cuando es una tabla pequeña, veamos. Voy a traerme esto para acá, vean. Sí, esta siempre va a ser la 1. No. Sí. Esta va a ser la 2, esta va a ser siempre la 1. Y aquí. También va a pasar lo mismo. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero la fila 3, es esta fila, columna 2, es esta. ¿Sí? Entonces, la intercepción entre la fila y la columna me da el valor que yo ando buscando. 8,034. Mira. ¿Sí? Adonai. Sí, estamos bien. Ok, entonces, es lo que le decía, Rosy, ahí, ¿verdad? No estamos sustituyendo las letras de la columna, pero para la función sí, ocupamos un rango. Pero para establecer la coordenada, no hacemos uso ni de las letras, ni de los números de las filas, porque aquí sería 6. Aquí sería 13. Entonces, ya no puedo establecer una coordenada de filas y columnas si estoy trabajando con las filas de Excel. Aquí tengo que trabajar con las filas de la matriz. Y esto que está acá es la matriz. Perdón. O sea, que en este índice no se requiere de Excel prácticamente, sino que el enfoque va a ser lo que contenga la matriz. Sí, es necesario Excel, obviamente, porque si no... Sí, es necesario como una fuente, pues, de... Donde vamos a aplicar la función, pero sí vamos a ocupar de Excel, Rosy. O sea, lo que no... Yo quiero que quede claro esto. O sea, dentro de la función índice, ojo, función índice, recuérdense esto. No tomo los valores fila o columna de Excel, sino de la matriz. Ajá, a eso me refería. Entonces, sí lo vamos a utilizar, pero no tanto así el insumo que da Excel. Correcto. Ajá, con respecto a la ubicación. Porque aquí usted me diría H6, y es correcto. Pero dentro de la matriz, dentro de la lógica de la función índice, aquí no es H6, aquí es fila 1, columna 1. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería esta? O sea, y donde esté puede estar ahí en la Z, pero es fila 1, columna 1. Correcto. Oye, sí, exacto. Eso es lo que yo quería que quedara bien claro, para poder entender el funcionamiento de índice. Porque si ustedes no comprenden esta parte, no van a hallar en qué momento utilizar índice. ¿Sí? Porque índice me puede permitir a mí, a mí, establecer, por ejemplo, si yo sé que estoy hablando de productos y de meses, entonces puedo establecer una bifurcación entre los meses y el producto para obtener un dato. Esto es para obtener un dato. ¿Sí? Entonces, como lo dijo claramente Rossi, ¿verdad? Cuando estemos trabajando con la función índice, la matriz o rango de la tabla, ¿sí? Estemos donde estemos, como dijo ella, aquí en la tabla, la fila 1, columna 1, siempre va a ser 1, 1, por ejemplo. ¿Sí? Aunque esté en Z, en Z6, en Y9, en A15, independientemente, pero en el orden de la construcción de la función índice, si yo quiero la fila 3, columna 2, o sea, el producto 3 de febrero, entonces pongo 3,2. Y me va a dar el 3 y el coma 2. Y me va a dar la bifurcación, que en este caso sería 8,034. ¿Sí? Estamos. ¿Se ha logrado comprender esta parte de, de, de la forma matricial? Muy bien. Eh, les voy a compartir, ¿verdad? Como siempre, lo que es el archivo de ejercicios. Y en el chat voy a escribir los, los. Ok, Glenda, qué bueno. Voy a pedirles que hagan dos búsquedas ustedes. Ok, van a buscar. Esa es la primera que van a buscar. Ok. Ok. Y quiero que me lo agreguen a ese, a ese, a esa hoja de Excel matricial del ejemplo 1. Eso es parte de la tarea. Ok. Igual lo voy a poner por acá para que no se me vaya a olvidar. Sí. Ok. Esto lo harían, ¿verdad? Para obtener, eh, un valor específico. Ahí eso queda de tarea. Ok. Vamos con la, el otro ejemplo que traigo por acá, que es la forma referencial. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora bien. Acá tenemos la función índice. Miren. Sí. La voy a hacer más grande. Tenemos la función índice. Y si ustedes se percatan, tenemos dos rangos. Dos grupos. ¿Sí? Que son iguales. Y eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Sí? Que, eh, deben de tratar de ser lo más estándar posible. En el, en este caso de las categorías. ¿Sí? Muy bien. Tenemos lo mismo, pero están dos categorías. Categoría A y categoría B. Y luego tenemos en, eh, los productos 1, 2, 3, 4 de la categoría A. Y 1, 2, 3, 4 de la categoría B. Y nos tenemos los meses de enero, febrero, marzo y abril. ¿Sí? Entonces. Se nos pide acá de que queremos el producto 3 de febrero. Pero de la categoría 1. ¿Sí? Entonces. Es del primer rango. O área numérica, en este caso, del rango 1. ¿Sí? Entonces establecemos igual índice. Abrimos dos paréntesis porque el paréntesis que sigue. Me va a servir para agrupar. ¿Sí? La matriz. Las matrices que va a tener. ¿Sí? Mi ejercicio, mi ejemplo, en este caso. Entonces, desde C3 hasta F6. El primer. Eh. La primera área. Y desde C8 hasta F11. La segunda área. ¿Sí? Ahora se me dice. Queremos o se necesita el producto 3. Ah. Entonces hay la fila 3. Pero del. Eh. Pero del mes de febrero. Ah. Entonces es columna 2. Fila 3. Columna 2. Entonces me va a devolver este valor. Pero ¿Cómo sé que es este valor? Ah. Porque primero le estoy poniendo el número 1. El número 1 hace énfasis. O referencia al primer tramo. Al primer tramo. ¿Sí? De. De nuestro rango. De nuestro rango matriz. Pero si le pongo. En ese caso. Como tiene 1. Me va a devolver este valor. Porque está hablando de este. ¿Sí? Está hablando. De ese valor. Ahora. Eh. Lo voy a marcar. Para que ustedes vean. Ahora. Si yo vengo. Y le cambio el valor. De 1 a 2. Entonces me devuelve 6347. Que es este valor. Miren. ¿Sí? Entonces. Si le pongo 1. Me devuelve de esta. Porción. Y si me. Y si le pongo 2. Me pone de este valor. ¿Sí? No sé si ustedes. Este. Están percibiendo. Pero está lloviendo ahorita. ¿Verdad? Espero que. No vayamos a tener problemas. Con el internet. ¿Verdad? Y. Eh. No sé si todavía. Me están escuchando bien. Sí. Ok. Lucy. Gracias. Glenda. No sé si se entiende. Este. En este sentido. ¿Verdad? ¿Cómo se está haciendo la función. ¿Verdad? ¿Verdad? Igual. Igual que como lo hacíamos allá. Estamos tomando como referencia espacial. A la matriz. Uno o dos. ¿Verdad? Para darle la fila y la columna. Para darle la fila y la columna. Esos son los. Los. Segundos y terceros argumentos. De la función índice. Cuando lo hacemos por referencia. Y el cuarto. Eh. Argumento. Me especifica. Si estoy. En el primero. O en el segundo. Grupo. ¿Sí? ¿Qué pasaría. Si yo tuviera un. Una categoría C. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Si yo agrego una categoría C. Miren. Y en lugar de querer. Bueno. Aquí le tengo que agregar. Otro. Otro. Otro valor. ¿Verdad? Tengo que agregarle este. Mira. Ah. Muy bien. Solamente cambiamos. El. El valor de la. De la fila. Porque la fila. Está representando el producto. Adonai. Adonai nos está preguntando. Pero si a la hora de buscar. Yo quiero cambiar el producto 3. Por el producto 1. Solamente cambio la fila. De la fila 3. A la fila 1. Así de sencillo. Entonces. Ojo. Entonces. Volviendo al ejemplo. Que les estoy poniendo acá. Ya tengo 3 rangos. Miren. 1. 2. 3. Esos son mis 3 rangos. Sí. Y todo esto. Y todo esto. Hace una sola. Referencia. O matriz. Miren. En este caso. Es la referencia completa. Ahora aquí les estoy diciendo. En la fila 3. Columna 2. Pero. Aquí les estoy diciendo. Del rango. 2. Y qué tal si quiero. Del rango 3. Miren. Pero le vamos a cambiar. El. El. El valor. Porque. Para que se vea. Que. Que son distintos. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces. Ya aquí. Vean. Yo estoy tomando. Énfasis. De. Ya es el producto 3. De febrero. Pero. De quién. Del rango. De la categoría. C. Que es esta. Miren. Estamos. Preguntas. Solo no quisiera revisar algo de la validación. Seleccionar lista. Preguntas. Muy bien. Preguntas. Acá. Tendría que hacer una prueba por ahí para algo. Pero. Preguntas. Se ha entendido esta parte de. 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 El. El ejemplo matricial. Y el ejemplo. En el. En la forma referencial. Si no pregunten. Un minuto. Todavía tenemos unos minutitos ahí para. Para comprender. Para. Tratar de explicarles. En la función índice. En la función índice. Así aparece como tal. En el. En la. En la búsqueda de los. La función índice. Esta. Ah. Ok. Sí. Y ahí da. Ahí da. Las indicaciones. Porque casi así hemos venido. Como manejando. Las otras. Llegando. Así es. La función índice. Aquí aparecen dos. Miren. No sé si las alcanzan a ver. Sí. Cuando usted lo señala. Se ve. Entonces. La función. La primera. La forma matricial. Ocupa una matriz. Es un número de fila. Y un número de columna. En cambio. Cuando estamos en la. En la forma referencial. Ocupa una referencia. O grupo de referencias. Que por eso está agrupado. Entre paréntesis. Una serie de. 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 De rangos. Que no son consecutivos. Consecutivos. Quiere decir. Que sean así como. Como la matricial. Que era solo una. Una sola tabla. Aquí no. Son. Un rango. Dos rangos. Tres rangos. Cuatro rangos. Están separados. No están juntos. Entonces. Aquí agrupamos. Lo que son. Las referencias. De los rangos. Que vamos a usar. Luego va. El número. De la fila. Y luego. El número. De la columna. En la que queremos acceder. De ese grupo. De rangos. Pero establecemos. Un. Cuarto argumento. Que es un número. En donde especificamos. Si es. El rango. Uno. Dos. O el rango. Tres. Sí. No sé. Si a don. Tiene. Si se le. Si se le quedó. O no se le quedó. Te veía. Teú. muy bien hay un límite de rangos permitido muy buena pregunta yo realmente no le sabría dar un límite pero si considero yo de que se puede llegar a usar una cierta cantidad y eso dependería del uso que usted le va a dar ¿verdad? porque para mí este ejercicio que les estoy enseñando para mí tiene otra forma de solución usando otras funciones pero este es el caso en donde estamos utilizando el índice en la forma referencial Glenda pero me parecería ideal no pasarse de unas 6 u 8 rangos porque haría mucho más complicado o mucho más difícil el manejo de los de los datos y las ubicaciones ¿verdad? si con 4 o 5 uno está ahí algo complicado ahora imagínese con uno con más de 8 entonces yo considero que para mí ¿verdad? no sé el límite específicamente de la función índice ¿verdad? pero este pero sí sería sería como lo ideal ¿ok? aunque igual veamos si podemos encontrar veamos veamos la función índice dice si no aparece algo como para contestar lo que lo que me pregunta este correcto en el caso de la pregunta que me hacía Glenda de si hay un límite pues no encuentro un un parámetro o algo que me diga que sí tiene un límite de rangos Glenda entonces pero yo sí a manera de recomendación por la experiencia en el manejo de esta función no no estaría no sería muy conveniente usar más de ocho rangos más de ocho en la referencia oye y Adonai pregunta esta función no la veo muy apropiada como para manejar grandes cantidades exacto Adonai no es para hacer uso de grandes cantidades de datos sino que cantidades relativamente pequeñas como entre un máximo o en un mínimo un mínimo de doce o un máximo de veinticinco lo más inclusive se puede hacer un poquito más pero este pero si tiene esas restricciones como usted bien lo lo está mencionando por acá les dejo estos otros tres verdad para que los practiquen verdad para el ejemplo eh referencial y me lo mandan por ahí al grupo de de whatsapp verdad eh me va a decir algo Rosy ah si ingeniero solo quería consultarle que en que ocasiones o para que eventualidades se utilizan este índice bueno eh como les decía eh hay muy muy esta función como como tal como les digo es de referencia nos puede servir a nosotros cuando estamos haciendo un tipo de trabajo tabular eh basándonos en las en las orientaciones de un plano cartesiano por ejemplo figuración de eh meses y productos o pagos totales por mes o promedios salariales por 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 empleado entonces etcétera etcétera nosotros podemos hacer una ubicación y realmente es ubicar datos nada más como se los expliqué al inicio de la presentación es para ubicar datos si específicamente eh quiero ver eh por acá decía bueno los invito a que revisen verdad la teoría del de la plataforma y ya están habilitados para poder hacer la evaluación de medios de medio curso yo espero que todos salgan bien recuérdense que tienen todos los intentos que ustedes consideren verdad la idea aquí no es que ustedes dejen el curso sino que la idea es de que si se equivocaron volver a revisar volver a leer practicarlo y volverse a someter al laboratorio para corregir las que le salieron malas ok este entonces Rosy aquí la aplicabilidad es cuando nosotros tengamos datos tabulares verdad en donde necesitamos movilizarnos a través de la matriz o de la tabla matriz a través de coordenadas si más que todo eh en ese sentido gracias ok podría ser también eh en un caso aleatorio Rosy que usted digamos eh miren no me importa el dato quiero 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 revisar tal tal este costo tal eh eh monto dentro de la tabla tal búsquenme el de la fila tal columna tal y veamos y al azar podemos obtener ese valor a través de la función índice ¿verdad? eso por un lado muy bien entonces pues por ahí les dejo los ejercicios voy a estar en eh pendiente ¿verdad? eh voy a terminar de calificar los que eh tengo pendiente con ustedes recuérdense no son obligatorios no tienen incidencia dentro de la nota global del de la plataforma porque eso es totalmente distinto diferente sino que esto es para que ustedes trabajen para que ustedes practiquen para que ustedes en la manera de lo posible puedan eh ir realizando los diferentes ejemplos y ejercicios que yo les voy proporcionando eh porque por ahí alguien me me comentó de que me mandaban los ejercicios ¿verdad? para aumentar notas no recuérdense que no es para eso es para que ustedes practiquen y si hay alguna observación pues yo con mucho gusto les hago la el comentario y se los devuelvo sin ningún eh problema tenemos alguna otra pregunta señores damas y caballeros veamos por acá me escribieron en el chat ok muy bien Denny gracias nos manden me mandan por ahí su nombre ¿verdad? para tomar la asistencia hoy tuvimos once más mi persona fuimos doce así es que finalizamos recordarles hacer el examen de medio curso antes de hacer el examen de medio curso hagan los laboratorios por favor recuérdense que los laboratorios tienen un porcentaje todos los laboratorios creo que si no me mal me recuerdo cuatro cinco seis siete son catorce laboratorios y dos exámenes ok los catorce laboratorios tienen un porcentaje el examen de medio curso tiene otro porcentaje y el de fin de curso tiene otro porcentaje entonces verdad los invito a que terminen de hacer la revisión de los laboratorios y mucha suerte espero ver solo diez acá ok eso ha sido todo por hoy señores damas y caballeros un placer un gustazo haber estado con ustedes les deseo las mejores de las suertes en el laboratorio en el examen de medio curso voy a estar pendiente por ahí a la hora de que ustedes lo hagan traten de hacerlo antes del domingo traten de ponerse el día antes del domingo ok porque lunes retornamos con un nuevo tema nueva semana nuevo tema y nuevos contenidos así que muchas gracias feliz noche para todos y bendiciones buenas noches buenas noches muy buenas noches buenas buenas noches ingeniero feliz fin de semana gracias igualmente para ustedes gracias